Charlie Hebdo crece el debate sobre qué significa la libertad de expresión. En el contexto de numerosas protestas y marchas en diversos países de credo musulmán contra Charlie Hebdo por, según la lógica de los manifestantes, faltarle respeto a Mahoma. En el canal inglés Sky News tomaron la decisión de no mostrar la nueva tapa de la revista francesa. Y esta situación provocó una controversia en vivo cuando desde el mencionado canal entrevistaban a una trabajadora de Charlie Hebdo. Sky News corta entrevista donde se mostraba portada de Charlie Hebdo. La ex periodista del semanario Charlie Hebdo, Caroline Forrest, fue entrevistada en el canal Sky News. Mientras hablaba sobre el atentado ocurrido la semana pasada que dejó 12 fallecidos, su grabación fue cortada en vivo. I'm very sad, very sad that journalists in UK do not support us, that journalists in UK betray what journalism is about, by thinking that people cannot be grown enough to decide if a drawing is offending or not, because you're not even showing it. It's this, which is completely crazy that in UK you cannot show a simple drawing as that. Recordemos que al respecto, hace unos días hubo una polémica entre Francisco y la ministra de Justicia francesa. La ministra de Justicia francesa las otras religiones o las religiones, las prende en torno, pero digamos que la religión de los otros. Esto provoca, hay un límite. A nosotros, lo que ocurre ahora nos hace un poco, nos distrae, pero siempre. Pensamos a nuestra historia, creo que todos son derechos humanos fundamentales, la libertad religiosa y la libertad de expresión. Podemos dibujar todo, incluir un profeta, porque en Francia, en la Francia de Voltaire de la Irreverencia, tenemos el derecho de se moquear de la religión. En el derecho. Sí, porque el derecho es la democracia, la democracia es el regno del derecho. Para finalizar, esta encuesta que reveló hoy Página 12, en la tapa del diario Página 12 de hoy, Figura. Según una encuesta publicada por el jornal Du Dimanche, el 42% de los franceses piensa que no se deben publicar caricaturas de Mahoma, porque algunos musulmanes se sienten ofendidos. ¡Suscríbete al canal!